Esta mañana hemos presentado esta petición para que el Instituto de Acceso a la Información Pública aclare el contenido de una resolución relacionada con la destrucción de algunos documentos por parte del señor Manuel Alfredo Ramírez Corvera, empleado del MINEC y sobre todo en cuanto a los delicados señalamientos que se hacen contra funcionarios del Ministerio de Economía. El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene aproximadamente cinco días hábiles para responder a la petición. Mucho se ha hablado de que la información no contenía valor histórico, sin embargo la ley de acceso a la información pública no hace distinción si se trata de información con valor histórico o no. Simplemente la infracción se comete cuando un servidor público en el ejercicio de su cargo destruye la información sin realizar el debido proceso. Los funcionarios del MINEC hemos sido señalados, a pesar de que no fuimos notificados desde el inicio ni tuvimos ninguna participación institucional en el proceso que se llevó a cabo violentando así el derecho de defensa y presunción de inocencia de nosotros. Básicamente el Instituto lo que constató es que efectivamente se incurrió en la infracción que es destruir información pública. Ya el contenido detallado queda fuera del alcance de las facultades del Instituto. Esperamos y pedimos que según lo dicta la ley, si alguno de los magistrados, comisionados, fiscales o funcionarios de las instituciones encargadas de la investigación, tiene o ha tenido relación personal, profesional o familiar con cualquiera de los presuntos involucrados, se abstengan de conocer el caso y de hacer comentarios públicos a través de las redes sociales o los medios de comunicación a fin de que prevalezca la transparencia. Por la destrucción de los documentos, el Instituto aplicó una multa de 35 salarios mínimos al empleado del Ministerio de Economía. Para el noticiero, Silvia Hernández.